El pasado miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública informó el deceso de un par de personas a raíz de enfrentamientos armados en la región del Durazno, municipio de Tamazula. Este viernes, el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, aseveró que estos hechos son aislados. Donde está el momento, se han registrado un total de cuatro decesos. La verdad es un hecho aislado y es un tema por las averiguaciones que ha hecho fiscalía. Es un tema entre particulares, es un tema de las sillas. No tiene nada que ver, como han dicho por ahí. Es un tema entre dos particulares que tenían problemas y sucedió lo que sucedió. No hay condiciones para que se pueda generar una escala de violencia, ni en muchos asesoramientos, ni el tema de desagrazados, nada de eso. Estamos ciertos que ya con la presencia del ejército, que va a durar varias semanas, el ejército y nuestra fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública, este tema va a desplegar. No, también no, por eso es considerable, es una cantidad de gente importante.